Música 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 Últimamente he pensado que te vivientes conmigo ¿Acaso ya te olvidaste que yo te he quitado el frío? Y aunque muy te sientas muy grande, yo te pente hasta el ombligo ¡Ea! No más abres la bocota para decirte anulada Presumes de aguantar mucho y al final no aguantas nada Tus aires son puro pedo ¡Ay vejiguita mal soplada! Música ¡Ay vejiguita mal soplada! ¡Ay vejiguita mal soplada! ¡Ay vejiguita mal soplada! Música Música ¡Ay vejiguita mal soplada! Música 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 que es el platillo de fiesta y el palmotear de las tortillas de maíz que se doran en el comal y que la música de la orquesta hace que el hombre que apoye en el acarreo de leña ante dos o tres tragos de aguardiente tenga la valentía de colocarle el sombrero a la molentora y también en el patio del mayordomo se derroche de alegría el baile expresiones que afirmaron su presencia en los casamientos cumpleaños, bautizos y bailes de salón alumbrados con lámparas de gasolina donde las muchachas ataviadas de fiesta con la blusa de Shakira de origen costeño la falda de satín con encaje y luciendo el oro de la abuela en aretes y guardapelos creaban el distintivo de la mujer putleca y al lado del varón cuyo traje blanco también de cada uno de los campesinos con el inseparable paliacate rojo para sacar el sudor de la paena que revolea el viento en las fiestas al compás del zapateado al igual que el sombrero de palma lo acompaña en su alegría y su trabajo señoras y señores a continuación putla de guerrero susones y chilenas de putla, su calenda y su carnaval arriba putla ¡arriba putla! ¡arriba putla! ¡arriba putla! La caleta que ahora ves con tan fiesta y hoy día de ayer Como nosotros creyemos que es para los jóvenes Los de metros macodones comenzaron a bajar su noche Y la ciudad que conoce por tan divertido A los músicos vinieron con su propia vida Y los días de franquero están en la misión Van tocando la delita de Navidad Van a la llave, la caleta, la caleta, la turista Y el sobrilón de los lados Los cales, los colores que le llevan a ser Nueva la caleta, las flores, los lunes que llevan a soñadoras Las flores artificiales le adornan a los padres Tendrán al viento, los vales, los huevales Tendrán al viento, las doscientas madridas Tendrán al viento, los concetis, terpentina y las músicas de viento Todo el pueblo se va a morir, se mira las calles llenas La caleta se tapiza con las blancas a mi pena Y al terminar la función, los ramos son de margen Entre el barroco, el cantor y entre los seres Por los bajos de la tierra, las calladas y colinas Van a la planta a mi tierra, tocando la colombia ¡Arriba, puzla! Desde Ñuñuma, señoría unistreco de los tiempos prehispánicos Del postlán del sometimiento mexica Del puzla de la conquista y la evangelización Buzla Villa de Guerrero Pueblo mexico Que sonríe al mundo Y está presente en el vigésimo cuarto festival Costeño de la Danza de Puerto Escondido Que quiere revalorar nuestra identidad Para mostrarla al mundo Traemos un saludo fraternal A todos los visitantes Bañados con la alegría de la música De los dones y chilenas Que muestran el calor humano del campo Buzla los espera con los brazos abiertos Para que saboreen su gastronomía Su amistad Y gocen la alegría de su carnaval Y el visticismo de sus fiestas patronales Reciban nuestros dones y chilenas Y su original carnaval Con la comparsa de los viejos Buzla Villa de Guerrero Da un saludo de hermanos A Puerto Escondido, Oaxaca Y que vivan Buzla, señores ¡Te oceanos! ¡Te oceanos! ¡Te oceanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, llueva! ¡Arriba, llueva! ¡Gracias! 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 la vida, quemando el presente al cura, el miércoles es el día, luce vestido de patria con brazos y salarios, con hojas, cabezas blancas, de viejos de los asesinos, la tapora y los latinos, ya necesitan la ocasión, hay honesta, sin confianza, hay grito, hay emoción, en todo cambia de manos, hay calor y animación, uno cae, otro se para, todo el control y la acción, la tarde ya va cayendo, ya declina el mediodía, cada grupo consumente se va su mayoría, ahí le será servida una comida y su cita, porque pache, buen trepino, y cargando a tu cita, y a medio comedidor, con embunia y con aflomo, para el año venidero se nombran los ayordomos, y así se irá la fiesta, tan sublinda y cinturada, un clavilla de guerreros, que más te puedo cantar, recibe mi humilde ofrenda, mis versos, que solo son, homenaje a mi humilde ofrenda, y esa eterna tradición, y que vivan muchas señores. ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Señoras y señores, es así como culmina la participación de Pucla Villa de Guerrero, con sus jóvenes y chilenas en este Festival Costeño de la Danza. Y también, así es como culminamos este desfile de delegaciones folióricas y bandas municipales. Antes de presentar a nuestro siguiente artista invitado de esta ocasión, como usted lo vio en televisión, no se muevan en sus lugares, porque le diremos a todos que tenemos una cita... Bueno, precisamente así es como, pues, prácticamente esta delegación de Pucla de Guerrero siempre echa la casa por la ventana para cerrar el Festival Costeño de la Danza. Y bueno, vimos como autoridades invitadas salieron a bailar. Y bueno, pues, Freddy Gil Pineda Gopar, presidente de San Pedro Mixtepec, pues bueno, él quiere tomarse la fotografía al entregarle precisamente el reconocimiento a Pucla de Guerrero. Y bueno, pues aquí están ya bajando justamente del escenario. Pues bueno, esto es Puerto Escondido del Festival Costeño de la Danza, aquí en la explanada municipal de Puerto Escondido. Acompañando en este primer día de anuales a las autoridades que se desprendieron un importante espacio de su agenda para estar con nosotros y a todos ustedes que conforman este espectáculo, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, aquí está la secretaria de Cultura, del Gobierno del Estado, y precisamente el agente municipal, el agente municipal suplente, mi chiquitita que la vimos bailar en el escenario, y bueno, la señora Costa, Julia Cruz, Carla Dechiga, que es la señorita Pueblo 2017. Y así se termina la primera parte de esta parte dancística del Festival Costeño de la Danza. ¡Aguanta! Lástima que no tengo pareja 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 El aplauso. Ah, el aplauso. Ay, me voy a visitar. Que bella mujer, está bien para que me dé la cucharada. El aplauso para ella. Buenas noches, por tus amigos, ¿cómo estamos? Se quiere ganar lo que quieras. Muy bien. Ay, yo quisiera que estuviera como estuvo anoche, pero está bien. Dicen que anoche vino Quince. ¿Cómo se llama ese nombre? Quincy. Un voto que me encanta. Mamá hace plebeio, perdón. ¿Verdad? Dice mi prima que tiene el nombre de perro. Pero cobra. Mira. Mira, como chaco el cabrón. Que bueno. De veras me siento feliz de estar aquí en este bellísimo puerto. Creo que yo no fui un bezo de los brazos. Cuando vengo me da miedo porque me achacan muchos chamacos. ¿Verdad Dios? En la gamba. En la gamba, así es. Así es. Ah, ¿cómo no? Eres tú. No te vayan a caer el fin. Bueno, mañana viene otro puro. Vieron los peños, dicen mañana. A ver si no lo conozco. Es mismo. al rato no digamos ya estás refresco me caí el azul así ¿están felices? que fiesta ahora si tenemos un presidente chingón le agradezco a Freddy King la verdad que me haya invitado a esta fiesta que es la fiesta del pueblo y de veras una persona que lucha por el pueblo que de veras le pone no de lo que se queda con la gana esta es la que reparte para que ustedes se diviertan digo, conmigo no hay pedo pero yo le cobro poquito por eso me estáis sentiendo pero gracias Freddy por ponerme con esta gente tan hermosa y primero quiero oír el grito de las señoritas no, 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 no dije el grito de las señoritas chismosas chismosas ahora quiero oír el chiflido de los hombres que están enamorados de otro hombre me agarré unos cuantos ojos le quiero decir un versito que hice anoche dice que potranca monté anoche retozona y pajarera y aunque tengo buena riata no le quité lo matrera me ha dejado tembeleque como un dolor de cadera pero aunque me deje huilo montarle otra vez quisiera dale que no bueno pues estamos muy a reto pero tengo que cantar mis éxitos que son románticos que son de agasaje así que por favor los que vinieron con su novia abrácenla besenla dediquenle una canción los que vinieron con su esposa pues ya se chingaban también abrácenla besenla dediquenle una canción díganle que la quieren mucho que que se ven mejores ahorita que están gorditas que cuando estaban delgadas mientanles pero hagan las alices recuerden que las esposas son como las tiendas Oxxo muy poquita variedad pero las 24 horas ahí estamos si o no en cambio los esposos somos como el internet cuando más se necesita está caído el sistema entonces vamos a hacer un poquito de música romántica quiero saludar a mi cuñada que hace años no la veo no sé por qué pero dice que está por aquí y espero me esperen cuando termine porque quiero conocer a mi sobrino Nieto pero ya tenemos recorrido aunque me ven de 30 ya tengo 40 pero cantando entonces vamos a ¿qué les parece si me piden una canción? pídanmelas por favor con confianza pídanmelas con confianza yo se las toco con dulce pinches negros por eso no las quieren vamos a hacer esto que se llama Naila que mucho gusto porque tenemos 10 minutos nomás para actuar y ya llevamos 5 yo que me lloré a frío creyendo que era un suelo pero era una noche de Santiago y casi por compromiso se encendieron las zarolas y se apagaron los brillos la luz del entendimiento me hace ser más cometido y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo porque teniendo marido me dijo que era un suelo cuando la llevaba a mí era una noche de luna Naila lloraba ante mí ella me dijo con ternura que me amaba con locura yo le pregunté por qué lloraba y ella me contestó si ya mis caricias no son buenas ya no soy Naila para ti ya me entregué con otro hombre ya no soy Naila para ti Naila dices que me abandonas nunca si bien sabes que te quiero vuelve a mí ya no busques ser protegido que te perdono porque sin tu amor se me paren el corazón me lo contaron me lo contaron ayer las lenguas del ojo en vivo que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto al verano yo cruzándome de brazos dije que me daba igual nada de pegarme un tiro y acosarte a maldiciones ni apedrear con mis suspiros las rejas de tus bandones que te has casado buena suerte y ven cien años contento y que a la hora de tu muerte Dios ni te lo tome a cuenta que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó por la gloria de mi madre que no te guardo nunca mas como tu novio escrito te vendo esta profecía allá por la madrugada soñarás que fuiste mía y recordarás la tarde que mi boca te besó y despertarás llorando y te llamarás cobarde cobarde como te lo digo yo que aquel aquel que no fue tu novio ni tu marido ni tu amante ha sido quien más te ha venido y con eso con eso tengo bastante y no le pido yo al cielo que te mande mas castigo que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo y no te he ganado y no te he ganado ni por qué me abandonas Nunca, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor, sin tu amor Se me parece el corazón Gracias, gracias por aceptar esta canción La verdad es que muchos de ustedes no nacían cuando yo grabé esta canción Y afortunadamente este tema sigue vigente, gracias a ustedes Esta canción ha sido bombardeada con cosas como Caguates, pistaches, el cocono, el mechón El pollito pío, arremándamela, reempújamela Arremándamela, reempújamela Barriga de puche, caminando y miando Machúcame el chile, bueno, que se lo canta Pero esta canción sigue vigente gracias a ustedes Y vamos a recordar otros dos temas que tenemos grabados De los viejos temas Esa es una canción que yo escribí Recuerdo que esa canción la escribí para una mujer Que dijo quererme mucho Un día me fui dos meses de ira Cuando regresé se había casado con mi tapón Desde ese día me quedó claro Billete mata carita ¿O no? Desvélense mañana porque viene un extraordinario artista Esta mañana, la verdad Ese cabrón es mi sobrero porque es así mío El costeño No, por Dios Vengan porque Me dice una amiga Ya dice los mismos chistes en el disco Sí, señora, pero no Sí Entonces, vengan mañana Desvélense otra vez porque sí Se van a divertir Entonces, vamos a interpretar este tema Ya sabes cuál es O me tengo que decir, cabrón No, no me pidas que siga adelante No, no me pidas que sea yo tu amante Yo sé bien que tienes otro amor No, yo no quiero herir a quien no sabe Que a quien amar no es digna de amar No, es mejor que todo esto se acabe Ya no tiene razón continuar Perdona, cariño, si te uso en tu alma una desilusión Pero yo no puedo jugar ni un momento con el corazón Te juro que sufro, pero abandonarte fue mi decisión Y no volveré a usted por olvidarte Y perder la razón Voy a pedirles un aplauso Guardián, es imposible mi show Al señor Daniel Acevedo Gómez Extraordinario músico Soltero Millonarios y vicios Tiene un pequeño problema No, no le gustan las mujeres No, yo sé bien que es imposible amarte Yo no sé compartir el amor No, yo sé bien que es mejor olvidarte Para no sufrir un gran dolor No, yo no quiero herir a quien no sabe Que a quien amar no es digna de amar No, es mejor que todo esto se acabe Ya no tiene razón continuar Perdona, cariño, si te uso en tu alma una desilusión Pero yo no puedo jugar ni un momento con el corazón Se juro que sufro, pero abandonarte fue mi decisión Y no volveré a usted por olvidarte Y no volveré a usted por olvidarte Ni pierda la razón La, 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 la le dio motivos. Por tres días que no comía, no quiso estar conmigo. Pero a esta mujer la amenacé y le dije, no me dejes, no me dejes, después vas a andar penando. No me hizo caso y se fue, pero tal parece que se oye divino porque ya mis amigos me comentaron que desde que me dejó, anda pene y pene. Anda penando la pobre. Una canción que también me agarró mi compadrito Álvaro Moncarrubio. ¿Cómo dice, compadre? ¡Para todas las ingratas! Acabo que me vinieron todas. Y que tienes un nuevo amor y que de mí te olvidaste. Vienes con él donde estoy para que vea que triunfaste. Lo acaricias y lo besas tratando de lastimarme, pero tu pobre actitud solo me ha dado a entender que no has podido olvidarme. Si la hubieras olvidado, no estarías aquí conmigo. no me has podido olvidar. Y aunque lo besas a él, y aunque le digas mi amor, no me has echado al olvido. Si me hubieras olvidado, no buscarías mi presencia. Y aunque intentes sonreír, y aunque finge ser feliz, aún te duele ausencia. Te estás seguiendo, caracola, para no decirte babosa y arrastrada, conchuda y cachuda. Y por si fuera poco, mira, desprecio de perro para ti. Y el tónico que está contigo, sonríe con ironía. Y estoy seguro que piensa que yo soy el derrotado. Pobre iluso igual que tú, pues él solo te cogió, lo que yo dejé tirado. Si me hubieras olvidado, no estarías aquí conmigo. Y aunque lo besas a él, y aunque le digas mi amor, no me has echado al olvido. Si me hubieras olvidado, no buscarías mi presencia. Y aunque intentes sonreír, y aunque finge ser feliz, aún te duele mi ausencia. Si me hubieras olvidado, no estarías aquí conmigo. Si me hubieras olvidado, no estarías conmigo. Y antes me hubieras olvidado, no estarías conmigo. Y antes me hubieras olvidado, no estarías conmigo. Ahí está. Y espero que hayas traído tu perhuel para darse, para llevarme acá. Vamos a continuar, vamos a continuar, acabo de grabar una canción bellísima del maestro Agustín Lara, hice un disco de chilenas, que casi, casi hago el disco perfecto, y digo que casi, casi hago el disco perfecto, porque este pinche disco trae un hoyito en medio, de llegando, es el disco perfecto, el otro día me regaló mi sobrino un saludo, le digo, está en un siente, trae la manzanita mordida, no se lo recibí, y así mi disco trae un hoyito en medio, pero esta canción quiero dedicarla, con el pronuncio de los caballeros, obviamente, a todas las damas guapas, hay damas guapas, no, todas las mujeres son hermosas, todas las mujeres son hermosas, digo, a excepción de mi suegra, si, porque estarán de acuerdo conmigo, porque las suegras no son bellas, son feas, de gañonas, metiches, peludas, yo creo que mi suegra es la que conoció, Tiziano Ferro, pero, piche, había, tiene un pelo que le llega hasta aquí, hasta las rodillas, pero es el de las axilas, y dice, entonces, no me llevo bien con ella, porque no me llevo, nada bien con ella, la cosa en Acapulco está de la chingada, y un día me dice, hay ruido en la puerta, digo, pues salga, porque digan que te espanta, y dice, mejor sal tú, porque digan que tenemos perros, y dice, no sé, no, muchachos, el otro día me la encuentro secudiendo el escobio, y le digo, que eso era, no arranca el vehículo, y dice, pues me digo, dale que arranque, cabrón, porque si no me voy en burro, y el burro eres tú, le digo, no me andes piando, y dice, te digo, burro, por pendejo y orejón, no, 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 es que las suegras son, como la semilla del jitomate, no sirven animales, pero ya vienen adentro, y sin un tiempo se le murió la suegra allá en tierra santa, en Israel, imagínate a mexicano, y se le muere la suegra en Israel, y pregunta, dice, oiga, como cuánto me cuesta llevarle a México a mi sogra ya muerta, y dice, el señor, le sale como un cien mil dólares, y es mucho dinero, y si la entierro aquí, dice, no, si la entierro aquí, usted le pone cincuenta, dice, no, mejor me la llevo, entonces, ¿cómo? dice, pero si le sale más caro, pues se la llevo, dice, sí, cabrón, pero hace dos mil años, enterró un cabrón aquí, y resucitó, dice, mejor me la llevo, no voy a salir aquí, así, cabrón, así, cabrón, así, cabrón, 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 Dios, Dios es el más sublime de todos los poetas Y en un momento de inspiración divina Quiso hacer un poema donde reunir todas las bellezas universales Dios como un lápiz, una estrella Y en lo más claro del infinito Escribió cinco letras que decían Mujer, mujer divina Tienes el veneno que fascina en tu mirar Mujer, alabastrina Eres vibración resonativa Pasiona Mujer, mujer divina Tienes el perfume de un arancu en flor Y el último corte de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el enciso de la vivienda La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Mujer, mujer divina Tienes el ritmo de tu ser Todo algo al gritarle una canción Eres la razón de mi insistir Mujer Amigos Amigos, si los dieron las mujeres No es bueno que se les quiten Si ellas no dieron la vida Pues ellas que nos la quiten Sabes de los filtros Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el enciso de la vivienda La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes el ritmo de tu ser Todo algo al gritarle una canción Eres la razón de mi insistir Mujer Gracias, gente Y arriba las mujeres Grinten, señores Es más cómodo Entiéndanlo Es que las mujeres son hermosas Agradables, excitantes Mas si las haces tu esposa Son peores que unas al santo El ladrón te da a escoger Entre el dinero y la vida La mujer cuando es querida Te ordena como una diosa Y nunca te da a escoger Siempre quiere las dos cosas La mujer debería ser El regalo más hermoso Que el señor nos pudo dar Si no tuvieran toritas El sedicio de comprar Compran sin vacilación Sin medida Ni clemencia Compran todo lo que ven Cual si fuera competencia Y si una compra algo bueno La otra quiere algo mejor Si una se compra Chanel La otra quiere Christian Dior Y así se pasan la vida Compitiendo a la vecina o comadre Y mientras esto sucede A tu vida y tu salario Le están partiendo la mano Por eso El hombre que es triunfador A mi modo de entender Es quien gana más dinero Del que gasta su mujer Pero que bellas son las mujeres Lástima que coman Y unas coman en serio Vale que no Bueno ya vamos a ponernos Arrecho como dicen en tierra Vamos a interpretar este tema Que es uno de los temas Que grabamos en nuestro nuevo disco Que ya estamos cocinando el otro Tengo un autor aquí Que es mi cómplice El profesor Este Francisco Morán Me acaba de dar un tema precioso Que se llama Las costañitas Si Dios quiere En menos de dos meses Ustedes ya lo quieren a la venta Pero mientras compren esto Vamos a empezar Esto se llama Sin aliento Es uno de los temas Que viene encabezando Nuestro nuevo disco Si te acuerdas con ver La gruma hace tres meses Allá voy otra vez Hay negras Si tú supieras Lo que tu amor me provoca Siento que si tú me dieras El beso Que a mí me toca Que ellos te harían de conér Y te lavarían la borrota Dale que no La chile no va a empezar Y yo ya estoy Te reviento Porque quiero zapater Y echar mi pañuelo al viento Con una linda morena Que traigo en el pensamiento Cuando una mujer me dice Que prenda No va a soltar Nomás la canto a lo índice Empieza a suspirar Ruego, ruego Busco donde Porque esta Ya va a aflojar Ruego mi pañuelo rojo Mi calzón rato cruzado Que bien se mira este negro Toma este cotón bordado De lo que te pierdes Mierda Si no vienes a mi lado A lo mejor Me quedaré en el intento Porque todavía no tengo Ni grato con sentimiento Pero se dice que sí Me voy a quedar sin aliento Me iré contigo a la luna Me dijo una mujer bella Me dije no tengo avión Ni plata Riva doncella Mejor te llevo a mi cama Y te haré ver las estrellas Y tal o que no Vamos por estar contigo Dejes solo en la pared Eres la misma mujer Que hará que este negro Peque Solo que no quieras mi alma Porque yo ya estoy Que reque A lo mejor Me quedaré en el intento Porque todavía no tengo Ni grato con sentimiento Pero si dices que sí Me voy a quedar sin aliento ¡Ale! 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 Otro tema divertido, aquí sí ya ruego a los oídos gastos, se pongan servilletas porque esta silla es de clasificación Z. Por los niños no se preocupen, los niños no me entienden, y si me entienden no son muy niños. Este es un tema que viene de un servidor y se llama Revolotea. ¡No la bailaré! ¡No la bailaré! ¡No la bailaré! Ponte la naranja bonita, que te compre un pinoteta, y nos vamos al panango, pa' que todo el mundo sepa, que para bailar chilena no hay mejor que mi negrita, tu peña de pura cepa. Con tu blusa de Shakira y tu cinta colorada, le dará mucho color a todita la entramada, y no habrá negra más linda como tú, mi planta amada. Revolotea, revolotea, tan agua pa' donde sea, que yo con mi paño en los ojos de esta arena, tu pelea. Revolotea, revolotea, tan agua pa' donde sea, y el ritmo de mi chilena, mi negrita, zapatea. Dice, soy como el agua de coco dulce si quieres beberme, pero también soy sabroso tanto como el chile verde. Si te gustan los gritosos, negra, ¿qué esperas que no me muerdes? Y yo enamoré a una muchacha y a mi casa la llevé, como dijo que era virgen, rezándote me pasé. Y al otro día que me dice, ay, qué pendejo es usted. Y yo enamoré a otra muchacha cuando salió de la escuela, y me dijo la cabrona, ve a enamorar a tu abuela, yo quiero un pirote grande, no un garcito marinera. Ahora que envejecí, ya me creció la barriga, ya me creció la papada, las cejas me están creciendo. Y lo que quiero es que crezca, pero usted se me está encogiendo. Y el viejo que se enamora de una mujer jovencita, siempre sienta haciendo bola, parece oreja de toro, está cerquita de los cuernos y muy lejos de la cola. Yo sé que muchos te miran con un beso de tenerte, porque tú ya tienes dueño, y para mi buena suerte, soy el negro que tú quieres, y amarás hasta la muerte. No se hagan más ilusiones, que tan negra tiene dueño, y por mucho que la miren, no van a quitarme el sueño, y el que se me toque a guapo, a respetar, yo lo enseño. Revolotea, revolotea, revalotea, rena guapa donde sea, que yo con mis años rojos estaré más con pelea. Revolotea, revolotea, rena guapa donde sea, y el ritmo de mi chilena, mi negreca zapaldea. Gracias. Hay un tema que ya casi como un año no puedo dejar reclambiar esta canción. La grabé ya hace algunos años Y la volví a regrabar en este nuevo disco Ya corregida y aumentada Con esta canción ya los hombres me quieren hacer un monumento Porque si los que no saben si hacerlo de mármol, de granito O de obsidiana Creo que el de obsidiana va con mi personalidad Esa es una canción bellísima No te oigo Estoy hablando de eso Grítenme cabrones Se ve que en su casa no gritan por eso Que se ven a desquitar conmigo Ah, verdad Esto se llama El Aluego Luego Soy de la costa, señores, me dicen el nuevo reggae Y de bailar se trata cualquier hielmo de fe Con mi nombre de baños soy muy reconocido Y en las cosas del amor nadie se ha ido a dar conmigo Ay, lo de una doy ¿Dónde está mi nena? Nena, 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 nena ¿Por qué se le vea la pierna? Ay, lo de una doy ¿Dónde está mi nena? Nena, 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 nena ¿Por qué se le vea la pierna? Dice Vámonos, chichas, cuíjentes Le dijo la pulga al dios No te miendes descuidándote Si te descuidas Cuidado Negra sin su amor no me hallo nada, nada me divierte Mejor que me parta un rayo que yo deje de quererte negra La mujer de senos chicos dicen que es inteligente Pero yo no soy su cliente y eso a legua se me nota A mí la mujer compadre me gusta bien pendejota Una mujer en Acapulco me dejó una cosa en juego Y confesarte conmigo lo dije que el nuevo rey Mi amor en el San Marcos dijo una cosa sonriendo Y la agarró de la mano y le dije vamos Ay, luego, luego me voy a mi saninera Nena, luego, luego me voy a mi saninera Ay, luego, luego me voy a mi saninera Nena, luego, luego me voy a mi saninera Dice, quisiera ser hombre rico para vivir diferente Quisiera ser gallo fino para ver la muerte de frente Quisiera ser feo un rato nomás para ver qué se siente Luego te pregunto, primo Puse mis ojos en ti y ahora nadie me detiene Yo soy como el ratoncito que lo que quiere lo tiene Me he de comer ese queso No le hace que me envenene Es bonita pero es coja Me comentaba un señor Y el que le exprese una coja creo que vive un error Si la mujer es bonita Entre más coja, mejor Y estos versitos los dice Para todas aquellas mujeres Que pertenecen a la UBA La UBA es la unión de viejas argüenteras Donde la líder es Paquita, la del barrio Piche gorda, me cae gorda, pues Y no por gorda, nos vende mucho Quisiera saber de qué barrio es Bailar un puñete La voy a dejar peor que Pabirucci Pero a supezamos Se amarran la parada Se siente la última con peor de desierto Y estoy seguro que la van todas Les gusta ofendernos Es más estoy seguro Para la mujer es una heroína Es la mujer maravilla Es Batman, es Superman Pues díganle a Batman Que aquí tiene a su pingüino Díganle a Superman Que aquí tiene su trocito de creytonita A la mujer maravilla no le digan nada No sé cuál es su debilidad No deben hacer sus días difíciles Y no le den Dice Que soy rata de dos patas Y también dicho rastrero Me tratas como alimaña Yo que fui tu amor primero A lo mejor sí soy rata Pero no de tu agujero Me ofreces un cheque en blanco Que ya tienes firmadito Sabes que yo no le vendo Ni te cobro el favorcito Y si quieres deshacerte Del famoso chequecito Te voy a dar un consejo Tómalo y hazlo rollito Para que te arranque el oído Una vez fui tu filete Bien jugoso y exquisito Ahora que ya no me quieres Solo soy taco placero Hecho de puro cuerito No será que el que pasó Te abrió mucho El apetito Le grita a todo el mundo Que tengo todo chiquito La mujer cuando es golosa Cualquier suculenta cena Se le hace solo un taquito No habrá quien pueda llenarse De nubes tu vasto cielo Tienes todo tan grandote Que si vas a comulgar El nubes tu vasto odio Tienes que darte un buen dueño A la gota de paquita Le quise hacer buen trabajo Y en plena acción me gritó Muévete con un carajo Que chicao me iba a mover Si yo era el que estaba abajo Inútil porque no quiero Así me grita la paca Y cuando me dio sin ropa La impresión casi la mata Pues ella nunca había visto Una rata de tres patas Para que se le fiendan Cabrones No les ponen un disco De paquita y se ponen a llorar Compren el disco De Pepe Rame Y vénganse Vénganse Yo gozo cuando me vengo Vénganse Espero que me están bien Dice Pobre de aquel que de noche En cualquier mujer confía Yo enamoré una güerita Que una dama parecida La llevé al departamento Porque así me lo pedía Y cuando metí la mano Tenía una baila compadre Más grandota que la mía Era una mujer marciana Con chiche, nalga y macana Y entre Melón y Melames Mataron un pajarito Melón se comió las plumas Melames Ya había comido Me van a ayudar todos Con las palmas así Miren así Me quedo bonito, eh Todos Hasta los que no tienen manos Vénganse Órale Háganme cuenta Que es domingo De Ramos Cinco de palmas Cuídense Al pasar por Juchitán Un amor Nada dijo Luego, luego De mi vida Yo quiero parirte un hijo Con tu bonita De cuáquina Y con que papá Lo sepa Si quieres Me voy tantito A mi vida Mi no sepa Y de nuevo Luego Ya se va De retirada Y el pueblo De la costa Deja mucho Eres remiado Ay, luego De la gorila ¿Dónde está mi nena? Mi nena De la gorila Que se lleve A la pierna Ay, luego De la gorila ¿Dónde está mi nena? Mi nena No, 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 no No, no, no Porque se lleve A la pierna No, 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 no 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 y precisamente en esta noche llegamos a la parte final de esta transmisión especial para todos ustedes recuerden continuar pendiente en todo momento porque las fiestas continúan estamos escasamente llegando a la mitad de mes pero las fiestas son muchísimas a través de la mejor 941 vamos a seguir compartiendo detalle a detalle de lo que aquí está aconteciendo en las diferentes disciplinas muchísimas gracias por continuar a través de la estación de la corte guanaqueña que pasen una excelente noche y mañana nos vemos nuevamente desde otro lugar muy especial aquí en Puerto Escondido buenas noches